bienvenidos espero que esconden súper excelente en este maravilloso vídeo vamos a discutir este desafío que es muy peligroso este desafío que es muy difícil uno de los más difíciles es hacer eliminaciones en pantano pegajoso eliminaciones en pantano pegajoso y nos vamos a un pantano pegajoso en este momento tienes que hacer exactamente tres eliminaciones y luego después de hacer las eliminaciones te vas a ir a la tienda de fornite y vas a escribir morucitos en la tienda de forintes fornite me pones en netflix así que eliminaciones en lo que viene siendo pantano pegajoso vamos a tratar de hacer las eliminaciones en pantano pegajoso así que miramos vemos observamos que está cayendo alguien por ahí y vamos a tratar de alguna otra manera de llegar a caer ahí donde está esa persona a la bestia a la bestia ahí está por si las dudas vamos 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 con todo vamos con todo eliminaciones en pantano pegajoso aquí tenemos alguien aquí tenemos alguien ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos en pantano pegajoso chamacos y chamacas vamos a celebrar con un pastel de cumpleaños se olviden darle like ahí al videíto este y suscríbanse al canal se llama la onda suscríbanse otro eliminación otra eliminación no puede ser nada más es una eliminación nada más es una no se vayan a local como yo quiero poner a bailar una sombra a ver nunca intentado eso me gustaría poner a bailar una sombra yo por ahí cayó alguien si pongo a bailar una sombra ahí está suscríbete al canal porque puse a bailar una sombra vamos a bailar la sombra la sombra la sombra murositos en la tienda de forintes muchísimas gracias chicos y chicas muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video informativo de fortines bye bye chau 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 Gracias.